Nosotros hemos decidido aferir el arancel cero para la importación de materia prima. Si es que el ciudadano no me escoge en una primaria o en una encuesta o el método que se acuerde, yo me borro y apoyo al candidato único de la oposición. Y hemos definido un concepto crucial, no es una unidad pactada, no es cuestión de hacer un mínimo común y hacer una juntucha que al final no es ni chicha ni limonada. Es por eso hemos llamado el concepto la unidad disputada. La gente en Bolivia ya empezó a exigir un cambio relacionado con las ideas de la libertad y eso se puede ver reflejado principalmente en las demandas de los gremiales, de los sectores del comercio, etc. Ahora vamos a ver un video específico justamente de un líder de los comerciantes hablando acerca de este tema. Estamos en una crisis económica ya que los insumos han subido a un 100 y un 150%. Es por eso que nosotros, una de nuestras demandas es, ya que los distribuidores y los importadores se han elevado totalmente los precios y no podemos competir en el mercado interno, nosotros hemos decidido aferir el arancel cero para la importación de materia prima. Y a la vez pedimos un año de gracia a la banca, ya que después del diferimiento ha sido una trampa para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no podemos pagar nuestras cuentas bancarias. Estamos colgados. La crisis económica se nos ha venido peor con esta... Con lo que no hay dólar, entonces nuestro sector realmente ha sido uno de los más desagados y uno de los más perjudicados porque también somos generadores de empleo que ya estamos desagando igual a nuestros trabajadores. Ya ellos estamos teniéndolos ya en pausa y ya no somos generadores de empleo hoy en día. Realmente estamos ya queriendo sobrevivir en el día a día. ¿Tiene una reunión con alguna autoridad del gobierno para poder... Bueno, lamentablemente el gobierno no quiere reunirse con nosotros. Nos hemos visto sorprendidos hoy día igual con una nota que ya había presentado una CONAMIPE trucha creada por el gobierno, lo decimos así, porque ahí han mostrado una terna donde realmente esas personas no son verdaderos productores y no nos representan a nuestro sector. ¿Ustedes están sumando a las movilizaciones, bueno, los gremiales y... Claro que sí, estamos nosotros junto a los demás movimientos sociales. Esto se va a masificar mucho más. Nosotros vamos a pedir ahora, si es que realmente este gobierno no nos hace caso, vamos a pedir las denuncias inmediatamente de este gobierno por incapaz, por ineficientes, porque realmente sus ministros y sus viceministros no sirven para nada. No hacen de que no trabajan con nosotros. Sus benditas mesas de trabajo lo hacen con sus paralelas. Y nosotros no vamos a aguantar más, porque la crisis económica está muy aguda en nuestro sector. Es interesante que en 2025 todavía haya personas que crean en los partidos políticos, porque honestamente quien menos tiene poder en este país es, por un lado, la oposición, y por otro lado, un partido político, mucho más uno como comunidad ciudadana o los de creemos, que ni siquiera tienen creación de bases, creación de juventudes, o yo qué sé, algo mínimamente que pueda promover la creación de liderazgos dentro de estos grupos. Cuando además orgánicamente, dentro de los grupos como los gremialistas, los ponchos rojos, y el largo, etcétera, o sea, transportistas, de verdad, son cientos de grupos los maestros, todos estos grupos ya tienen formación de liderazgos, o de plano ya tienen líderes formados. Así que nada, nos quejamos mucho de esto, de la falta de unión, de la falta de liderazgos, cuando en realidad ya tenemos a los liderazgos de frente, a los líderes de frente, nada más que no queremos incorporar esa versión diferente de hacer política en el país. Es decir, quienes más reclaman por despolarizar son los que menos informados están en relación a la política. Yo creo que además, eso puede haberse acompañado de una oposición totalmente escuenta, de una oposición que ni siquiera tiene una línea política real, y justamente por eso viene el siguiente reclamo, que es la parte de la unión. Recientemente, algunos grupos, algunos líderes de partidos políticos, en el caso de Miguel Roca, que es diputado, agrupaciones como el partido de Bort, de Charlie Bort, el Bunker, Amparo Valjivian, el mismo Vicente Cuellar, de Cambio 25, todos ellos se han unido en una pequeña, bueno, bastante grande para lo que es en realidad, pero una pequeña reunión en Santa Cruz, para promover la unidad entre los candidatos. Ahora vamos a ver la presentación de Amparo Carvajal, para que tengan un poco de contexto. Brevia aclaración, simplemente para decir que era Amparo Valjivian y no Amparo Carvajal. Gracias. Agradezco mucho a Vicente y a todos los que hemos participado ayer en esta segunda reunión, y estoy muy satisfecha de que se haya logrado firmar este documento. Como ustedes verán, se les va a distribuir, ya tienen las firmas de algunos de los que hemos participado ayer, y se ha decidido además un par de cosas. Una es que vamos a hacer unas conferencias de prensa similares a la actual en otros departamentos del país. La próxima semana vamos a estar en La Paz. El señor Carlos Bert, que estuvo también como participe de esta reunión y de este documento, el señor Agustín Zambrana, cada uno lo hará en Sucre, en Tarija, en La Paz, lo vamos a difundir. La segunda cosa que se ha acordado también es invitar a todos los precandidatos a la siguiente reunión, e invitarlos a firmar esto. Creemos que lo importante es que los precandidatos se pongan de acuerdo en un método para elegir un candidato único. Y ya lo van a ver ustedes aquí. A título personal, quiero expresar mi enorme satisfacción por la firma de este documento, porque hablar de la unidad es una cosa que se ha puesto de moda. Todo el mundo habla de unidad, pero quién es el que verdaderamente demuestra que se quiere unir es aquel que está dispuesto a decir, si es que el ciudadano no me escoge en una primaria o en una encuesta o el método que se acuerde, yo me borro y apoyo al candidato único de la oposición. Ese es el valor, el que tenga el valor de firmar eso, ese es el que verdaderamente está comprometido con la unidad. Yo les quiero decir que personalmente me siento súper satisfecha con esto, replica varias frases de lo que yo dije en febrero del 2000 de este año y quisiera decir a título personal y a no del grupo que yo quisiera ofrecer públicamente lo que ya he ofrecido, que si el señor Vicente Cuellar me gana en una primaria o en una encuesta o Agustín Zambrada o Tuto Quiroga o Carlos Mesa o Samuel Dorea Medina, el que sea, que me gane en el método escogido para seleccionar al candidato único, no solo que voy a respetar los resultados que dice este documento, voy a ir más allá, lo voy a ayudar, porque yo podría aceptar los resultados y al día siguiente decir, bueno, perdí, me voy a Zamaipata a pasar una vacación de seis meses. No. Yo le digo aquí a mi lado a Vicente, me gana, no solamente voy a respetar que me ganó, sino que lo voy a ayudar. Y segundo, lo voy a hacer gratis. No le voy a pedir, ¿sabes qué? Dame tres diputados, dos ministerios, cinco embajadores. Nada. Nada. Gratis. Porque lo importante es derrotar al MAS en las elecciones del 2025. Eso es lo que nos une, eso es lo más importante. Porque, como dijo Vicente, el MAS ha destruido no solo la economía, la democracia de este país, la institucionalidad, la corrupción está por los cielos. Todos los... Es realmente muy grave que siga este gobierno, este partido, después de las elecciones del 2025. Yo pienso que si ganan el MAS las elecciones del 2025, olvídense de las elecciones del 2030. Van a ser como en Venezuela, como en Nicaragua, vamos a tener a nuestros hijos, a nuestros parientes, mendigando en las calles como están los venezolanos aquí. Yo no quiero eso. Yo quiero que la oposición gane el 2025 y la única manera de lograrlo es con un candidato único. Muchas gracias. Es decir, la calidad de unión que se necesita no solamente va por unir a todos los candidatos, porque sí, eso es algo que viene intentándose hace muchos años atrás y nunca ha servido de absolutamente nada. Y este año no va a ser la excepción. Es decir, no basta con la unidad. Necesitamos una unidad en principios, sobre todo. Donde yo creo que es muy difícil que encaje a alguien que, por ejemplo, ha vivido del Estado toda su vida y que ahora dice promover la reducción del Estado. Es decir, cuando sale del Estado, o bueno, cuando quiere reinsertarse en el Estado pide una reducción del Estado, como en el caso de Vicente Cuellar, me parece muy extraño. Otro de los que ha dado un discurso es Miguel Roca junto a otras personas y ahora vamos a ver dos videos justamente relacionados con esto. Estamos aquí comenzando a construir lo que hemos llamado la unidad disputada. En pluralismo, en democracia, vamos a tener propuestas, visiones, planes, liderazgos confrontados democráticamente, respetuosamente, para que ustedes, todos nosotros, la ciudadanía, escojamos quién nos va a representar para darle el nuevo grupo que necesita Bolivia. Hace 40 años, 1984 Bolivia estaba en una gran crisis y 40 años después, 20 años de eso, la mitad fue construcción y no tramitar la mitad de construcción, destrucción de la patria. Y reflexionemos qué es la patria. Ese es nuestro pasado común, que tenemos todos los campos, las joyas, los zapatos, pero no es suficiente ese pasado común. Tenemos el futuro común, ese futuro que imaginamos y que queremos compartir. Entonces, entre el pasado común y el futuro común, esa es la patria boliviana que queremos y que tenemos que reconstruir. Y estamos en un momento en que la patria, que es tan clarísimo, es otra. Ya no es la patria, la Bolivia es característica de la plata, del pestaño, del gas y del vidrio que no han podido construir. Ahora tenemos que construir la patria de la gente. De estos nueve de cada diez trabajadores que salen todos los días a cancharse el pan de cada día para su familia. Tenemos que diseñar el país para estos nueve de cada diez trabajadores. Tenemos que cambiar el régimen tributario, tenemos que cambiar el régimen laboral, tenemos que construir este país para los propietarios de Bolivia. Porque Bolivia es un país de propietarios, no de propietarios, porque nos han pedido hacer creer durante décadas los marxistas, los nacionalistas y todas esas faunas de su terío que han empobrecido a la patria. Entonces en la construcción de este país de propietarios ahí está en centro, la propiedad privada. Porque sin propiedad privada no hay libertad ni prosperidad. Libertad es prosperidad. Y para la propiedad privada necesitamos seguridad jurídica. Y para tener seguridad jurídica necesitamos una justicia independiente. Y para una justicia independiente necesitamos Estado de Derecho. Y para Estado de Derecho necesitamos democracia plena. Entonces está clarísimo que si no reconstruimos nuestras instituciones no hay solución a la crisis económica. Y para solucionar la crisis económica tenemos que poder poner al ciudadano, a esa persona que sale a cancharse todos los días en el comercio, en el transporte, en la agricultura, en su taller de carpintero, en su oficio de músico, en lo que sea. Ese cuenta propista tiene que ser el centro del diseño de esta nueva Bolivia que estamos comenzando a construir todos juntos. Ese es el centro y ese tiene que ser el centro del debate de nuestras propuestas para que aquí salga una candidatura fuerte, un liderazgo nuevo, con claridad de idea, con firmeza, con convicción para darle el nuevo rumbo que necesita nuestro país para proyectar a la patria, para que nuestros jóvenes tengan patria, tengan oportunidad, sientan claridad que su futuro está aquí y no al otro lado. Por eso, hoy comenzamos la construcción de esta unidad distrutada. Gracias. ...de unidad que tenemos que diferenciar. La primera, la unidad del país y la segunda, la unidad política para enfrentar a los delincuentes del poder. Los comerciantes que no tienen dólares para comprar sus cosas, ¿es el país que queremos? No, pues, ¿no? ¿Quién es el responsable de eso? ¿somos nosotros? No, ahí están arriba, manejando este país y nosotros somos los que tenemos que cambiar las cosas. Nosotros, ya dejemos de hablar qué es lo que hacen, pongámonos a preguntarnos qué es lo que hacemos nosotros para que ellos se vayan. Cuando el clarín de la patria llama, los intereses personales callan, porque aquí es el momento de la unidad. Solamente unidos vamos a poder derrotar a este gobierno totalitario, hemos traído ese mensaje obviamente del sur del país al margen obviamente de exponer que estamos también en total desacuerdo con el tema del censo o los resultados del censo de población y vivienda. Y ahí nos queda dos caminos. El primero, hacer auditoría, ¿no?, a este censo que por ahí es medio imposible. Y la segunda es que hay un compromiso de la oposición nacional asumiendo el nuevo gobierno hacer un nuevo censo de población y vivienda para el país y tener resultados concretos. Diputado, ¿es posible la unidad? ¿Se puede lograr esta coordinación para enfrentar y quizás vencer al MAS el 2025? Claro que es posible. De hecho, este bloque se llama La unidad es posible y hemos definido un concepto crucial. No es una unidad pactada, no es cuestión de hacer un mínimo común y hacer una juntucha que al final no es ni chicha ni limonada. Es por eso hemos llamado el concepto la unidad disputada. Aquí hay varios liderazgos, nuevos liderazgos emergentes y cada quien con su visión, con su propuesta, con su programa vamos a disputar esa unidad. Quien gane, todos vamos a apoyar y por eso esta unidad disputada invitamos también a los tradicionales, invitamos a don Tuto Quiroga, a don Samuel Doria Medina, invitamos a Manfred Reyes Villa que aunque no ha anunciado su candidatura está abiertamente buscando una candidatura. Si en 2025 queremos no necesariamente solo ganar pero mínimamente tener opositores dentro de nuestro gobierno es decir que no sea un gobierno único donde para mí el peor de los escenarios es el siguiente en el que se presenta por ejemplo Luis Arce Catacora como presidente o Evo como presidente como primera oposición ya sea Luis Arce o Evo o por último Manfred que prácticamente el tipo se acomoda a los principios populares y a los principios de la gente entonces vamos a tener nuevamente una oposición desastrosa. Si queremos evitar un escenario donde Evo, Arce y Manfred representen a todo el gobierno entre opositores y el oficialismo si queremos evitar eso necesitamos empezar a fomentar los liderazgos adecuados es decir empezar a hacer alianzas estratégicas y empezar a juntarnos con la gente correcta es decir gente que sepa hacer política y no solamente gente que entienda la academia gente que esté formada dentro de los círculos políticos y no solamente gente que esté formada de acuerdo a nuestros principios o semejanzas como el liberalismo por ejemplo porque si bien por este lado nosotros estamos con los hermanos de los sectores de las organizaciones el pacto de unidad ¿no es cierto? por otro lado hay que reconocer ellos todavía tienen el tema de la dirección nacional ahí y el criterio es personal el criterio es personal y es muy responsable para con la patria ahí se tiene inclusive que concertar hay que darle una salida a esta situación no podemos continuar con este antagonismo interno insulso desde nuestro punto de vista porque al final somos hermanos somos compañeros si queremos todavía hacer factible a la patria a nuestra gente a nuestros sectores hay que de una u otra manera de poner actitud de ambos lados de ambos lados de lo contrario les vamos a servir en bandeja de oro a los golpistas a los fascistas el gobierno se les vamos a entregar si es que nosotros nos recapacitamos nos reconsideramos nuestra postura ¿no es cierto? el día de mañana no nos quejemos cuando venga un ex militar gobiernos los golpistas gente vendepatria que no tiene nada que ver al menos con los intereses de nuestra patria entonces yo pienso que estamos a tiempo la gran responsabilidad ahorita la tiene nuestro presidente los dos presidentes nuestro presidente constitucional democráticamente electo pero también nuestro presidente organizacional ¿no? que sigue vigente por eso que entendemos que no reconocen el congreso del alto sin embargo también nosotros hacemos carne las organizaciones los sectores se van a constituir en lo que es las puertas del tribunal supremo electoral para exigir de que de una buena vez se defina al menos ese tema interno de nuestro instrumento político no podemos seguir divididos si amamos la patria si queremos a nuestra gente a nuestros sectores tenemos que reconsiderar nuestra postura otros dos temas por los que hemos convocado también a los diferentes medios es por ejemplo el tema del diésel todavía hay filas para mí el gobierno tiene mucho miedo la verdad es que estas acciones si están provocando mucho miedo en la gente la cosa es cómo vamos a representar una alternativa después de esto ni siquiera sé quién es este tipo creo que es ministro no tengo idea porque todos se parecen pero ha hablado acerca justamente de esto que estoy diciendo ahorita están perdiendo mucho apoyo popular están dividiéndose cada vez más profundamente en sus bases porque teatro o no o sea puede ser que estén separados realmente o que sea un teatro la división entre Arce y Evo pero da igual porque la gente no entiende de teatro y no es que no entienda porque sea tonta sino porque da igual el mensaje que están mandando es no existe unión dentro del movimiento socialismo así que mientras eso no se vea representado en yo que sé dos candidaturas en la que una salga Evo y en la otra salga Arce que eso sí sería peligrosísimo para el país la verdad si veo muchas alternativas dense cuenta de que el próximo año vamos a tener que apoyar si es que esto pasara a Luis Arce como nuestro líder opositor para todos los que decían no lo que pasa es que tiene que salir Evo o tiene que salir el más bueno no se preocupen posiblemente tengamos al partido socialista que ya no es el más liderado por Luis Arce Catacora por ejemplo se me ocurre que es un escenario posible entonces no no solamente se trata de sacar al movimiento al socialismo no solamente se trata de sacar a Evo no solamente se trata de sacar a Arce se trata de por fin tener una alternativa al socialismo pero bueno quienes todavía a 2024 habiendo repetido durante al menos tres años sigan creyendo que la alternativa es eliminar al movimiento al socialismo bueno analicen sus prioridades en fin eso era todo lo que quería mostrarles y contarles el día de hoy además de una pequeña carta que vamos a leer y nada este es el artículo creado por la razón si no me equivoco ah no el deber por el deber en el que dice este sábado un grupo de líderes políticos que es lo que les contaba antes un grupo de líderes políticos y ciudadanos se reunieron en Santa Cruz ocasión en la que se manifestaron en relación con la situación económica política y jurídica del país líderes políticos y ciudadanos del país se reunieron este sábado en Santa Cruz en el segundo encuentro de líderes por la unidad en la actividad se manifestaron en relación con la situación económica política y jurídica del país sin embargo como el nombre del evento se busca lo que se busca es la unidad a la cita asistieron los precandidatos Agustín Zambrana y Amparo Valivian por cierto he visto que en algunos lugares habían dicho que habían asistido Jaime Duun y Antonio Sarabia no sé si es así yo no he encontrado al menos fuentes que digan que sí no he podido preguntarles a ellos directamente pero no he visto tampoco que se manifiesten ¿no? el diputado Miguel Roca que muy bien Miguel aguante Miguel los políticos Germain Caballero no lo ubico Germán Antelo y Jorge Santi Esteban y el líder indígena de las tierras bajas Marcial Fabriciano además de algunas concejales de diferentes municipios del país actores de la sociedad civil y activistas como resultado del encuentro emitieron un pronunciamiento dirigido al presidente Luis Arce en el que le cuestionan la incapacidad de administrar el estado durante los 18 años de gobierno masista en la cual usted fue ministro y ahora es presidente no se resolverá mediante referéndums inconstitucionales pone pero también ni el referéndum ni su gobierno generarán la capacidad de abastecer las necesidades de combustibles esenciales de nuevo para mi la mejor solución a esto es las plantas de biodiesel de Javier Iturralde pero bueno como el diésel y la gasolina por otro lado observan a Arce que las diferentes diferencias partidarias en el MAS deben ser resultas internamente y que el pueblo boliviano no debe ser arrastrado a un conflicto al que no pertenece la falta de seguridad jurídica en Bolivia también es mencionada en el pronunciamiento que del mismo se refiere a la falta de dólares y califica como irresponsable la propuesta de confiscar los dólares de productores que exportan sus bienes y si eso es atacar la propiedad privada finalmente este encuentro de líderes por unidad se refiere al censo 2024 manipular los resultados del censo nacional para mantener un discurso político y privar a las regiones de los recursos y los representantes justa que le corresponde es un acto de traición que empequeñece a la patria y destruye la esperanza del pueblo no lo sé me parece un discurso un poco nacionalista pero bueno asuma su responsabilidad sea presidente evite ser el responsable de una desgracia que nos está conduciendo a un derramamiento de sangre interpelan a Arce y como segundo el resultado de ese encuentro los líderes reunidos este sábado emitieron una resolución de 7 puntos uno ratificar lo expresado en nuestro documento de mayo de 2024 que ha sido la primera reunión por la unidad crear comisiones especiales de acción no sé a qué se refieren aquí ponen las comisiones comisión de censo comisión de seguimiento y control electoral no sé iniciar la construcción de un ejército electoral con esto estoy de acuerdo con esto 10 de 10 aplaudible un ejército electoral básicamente gente que revisa las actas lo mismo que María Corina Machado y exigir la creación de un nuevo padrón electoral eso es para mí insulso para mí lo que hay que hacer es tener un padrón independiente y privado pero está bien es un buen comienzo es justamente lo que veníamos exigiendo en el canal comisión de primarias ciudadanas organizar y preparar desde la ciudadanía las primarias y sí porque el gobierno no lo va a hacer y mucho menos con apelaciones como las de Carlos Mesa que dicen no lo que pasa es que debería organizarlo el gobierno hay presupuesto para estos tipos siempre hay presupuesto para difundir las decisiones de nuestro bloque bueno comisión de difusión y ahí va yo podría entrar en esa convocamos a la ciudadanía pueblos indígenas organizaciones políticas cívicas y laborales profesionales universitarios campesinos juntas vecinales gremiales empresarios y otros a unirse a este esfuerzo 3 convocar a la ciudadanía a activarse y organizarse con esto también estoy de acuerdo hacer partícipe directo en la creación de una unidad nacional sólida y poderosa bueno es imperativo que cada boliviano consciente de la gravedad de la situación se una supongo que querían decir se una a un frente común contra la inestabilidad y la manipulación que nos impone este régimen marxista duro durísimo que hayan puesto eso de verdad y luego les voy a mostrar por quienes está firmado porque tengo y no sé si lo han mostrado en otros espacios o no sé pero ya al menos tengo la carta original el documento original firmado por aquellas personas que han participado ese día y vamos a ver quienes están no podemos permitir que nuestro país caiga en el caos y la desesperanza invoquemos a los ciudadanos a organizarse en sus barrios municipios y departamentos para construir una red de acción que permita la resistencia pacífica pero firme contra cualquier intento de situación intento situación de nuestra democracia y libertades no sé qué quiere decir con eso bueno dice libertades el discurso de la libertad ha pegado durísimo por lo visto dentro de la unidad de este grupo llamado la unidad exhortamos a la sociedad civil a ser vigilante y a denunciar cualquier acto de corrupción o abuso de poder que intente perpetuar la crisis que estamos viviendo por ejemplo la toma de créditos por ejemplo la aprobación de nuevos créditos por ejemplo yo que sé la justificación de ciertos créditos etcétera etcétera a pesar de que beneficia a sus regiones un mensaje directo para Marcelo Pedrazas que a 4 de septiembre del 2024 sigue sin manifestarse por sus palabras vertidas en una sesión de la asamblea de diputados exigir al gobierno nacional que de manera inmediata libera los presos políticos y pare con la persecución política a la oposición por ejemplo el caso de Yujra que ha sido nada gracias a Dios creo que ya lo han soltado pero no estoy seguro y el tipo nada trabajaba pues con la oposición era bien opositor tenía muchas ideas liberales y nada lo han apresado la libertad y la justicia son principios fundamentales de la democracia más que de la democracia yo diría que de cualquier sociedad organizada pero bueno 7 asistir al tercer encuentro en el Beni con un taller previo para consolidar las estrategias y fortalecer la unidad de los bolivianos frente a la crisis actual es decir está bien pero voy a cambiar de cámara para mí es insuficiente de nuevo no existe o sea existe una agenda ahora y eso es ok bastante aplaudible como decía antes pero lo que se necesita en este momento no solamente es discurso sino acciones es decir como esperan que la población excepto en el caso de Agustín o en el caso de Miguel en el caso de Miguel ya es diputado y pues ha tenido acciones muy interesantes pedir que se baje el arancel pedir que hacer las asambleas públicas que es las bueno estos espacios donde las audiencias públicas donde se cuestiona un poco esto dentro de la Cámara de Diputados dentro de la Asamblea Legislativa en realidad me parece que si son acciones reales con resultados reales la creación del CODE por ejemplo de alguna u otra forma ha ayudado a que se tire una ley entera abajo que era una ley que iba directamente en contra de la propiedad privada así que muy aplaudible también lo que hace Miguel Roca en el caso de Agustín está tomando acciones desde hace años atrás con el bunker que van desde fiscalización a pesar de que ni siquiera sea su trabajo dense cuenta de que él es un activista pero aún así trabaja mucho más que grandes diputados de comunidad ciudadana y de creemos y en general de nuestra oposición incluso de los mismos avistas porque muy poca gente dentro de la política trabaja como se tiene que trabajar y en el caso de Agustín si muestra sus resultados de Amparo Bolivian no lo sé quizás es que ha seguido muy poco su trayectoria o la de su partido alianza lo que sea pero no ha visto nada en el caso de Vicente Cuellar además de ser rector de una universidad pública pagada con nuestros impuestos con tu plata con la mía y con la de todos los que aportamos comprando productos en cualquier tienda prácticamente porque esos ya tienen impuestos incorporados que se llaman impuestos indirectos además de vivir de nuestro dinero realmente no sé qué ha hecho cuáles han sido sus acciones para mejorar la vida de los bolivianos no tengo idea en el caso de Charlie Burt lo siento mucho pero lo mismo mismo caso no veo que estén haciendo nada más allá de dar discursos y dar conferencias de prensa no veo que estén tomando acciones como yo que sé en el caso de Virginia Green al que casi la meten preso por literalmente denunciar y fiscalizar al Banco Central de Bolivia con lo que presuntamente hubiera sido más creación de dinero buenísimo en el caso de Jaime Dunn también tiene acciones yo tengo acciones es decir muchos de nosotros estamos haciendo mucho más que los que son precandidatos así es más en lo que a mí concierne honestamente tírense abajo porque sus acciones se limitan limitan también la cantidad de votos que van a recibir incluso si llegaran a recibir votos son votos vacíos son votos que no tienen un asidero real en acciones sino solamente en promesas de campaña digamos hasta mi ley es que viejo hasta mi ley daba clases públicas de economía pónganse la gorra chicos de verdad empiecen a lograr un poquito no se trata solamente de lanzarse a la a la candidatura de la presidencia pero bueno y aquí tengo la carta firmada denme dos segundos estoy buscando cómo cambiar aquí está vamos a acomodarlo un poco para que se pueda ver bien aquí tienen la carta original firmada por si es que no me creían pronunciamiento ciudadano bueno pronunciamiento ciudadano segundo encuentro de los líderes por la vida esa parte no la leen ustedes pero está aquí arriba ahí está y bueno quienes han firmado como pueden ver son Celso Corrilio no sé quién dice Agropecupa de Cochabamba Agustín Sabrana del búnker esta está clarísima Alejandro Kisberg que también es del búnker William Cardoso que no lo ubico Campero no sé qué dice no tengo idea de qué dice Otto Richter este sí se le clarísimo Enrique Minesios no sé qué Miguel Roca bueno si es que ustedes entienden algunas de las firmas porque de verdad no entiendo algunas de las letras Nora Castro que por cierto tengo entendido no estoy seguro presuntamente también habría sido parte de Aprovin si no me equivoco que ha sido una de las defensoras de la propiedad privada aquí que es la asociación de los propietarios de viviendas creo algo así es no sé qué dice puta de verdad es que su letra bueno ahí tienen las diferentes firmas y aquí nuevamente Nora Castro Miguel Muricano Noe William Cardoso cambio 25 ahora sí se entiende que dice cambio 25 Otto Richter Miguel Roca Carola Azor con razón bueno no sé qué dice no sé qué que Sucre y licenciado algo y bueno nada esos son los que han firmado la carta de nuevo les he dicho que les iba a traer la carta no que la iba a traer traducida pero nada esas son las personas que han asistido a este congreso por la unidad que quieren que les diga personalmente creo que hay otras formas de seguir haciendo política y seguir presionando a la política fuera de la política yo no necesito un cargo ni dinerito del estado como para promover esto voy a aprovechar además para lanzarles el query nuevamente aquí tienen el query para hacer las distintas donaciones recuerden que aquí no creemos en los impuestos solamente las donaciones voluntarias para hacer nuestros distintos proyectos pero no sé cuál es mi análisis general de la situación estamos bien jodidos tenemos una oposición que ya tenemos la oposición ahí se supone que serían la gente de comunidad ciudadana que a excepciones honrosas como lo son Miguel Roca Luciana Campero yo qué sé Luisa Nayar Pablo Arízaga en algunas cosas sobre todo en promoción del discurso diría yo qué quieren que les diga tenemos no sé varios diputados como 40 80 diputados no sé de oposición o Mariela Valdivieso también si no me equivoco también es de CC la Caline Moreno quizás que tienen promoción de estrategias relacionadas con el libre mercado que no se concentran en pavadas como no lo que hay que mejorar es la sociedad pero el problema es que esas personas evidentemente no tienen el capital político y no tienen el entrenamiento que tienen otras personas dentro de la oposición como lo son Alejandra Camargo Alejandra Camargo tiene un discurso excelente de verdad es muy clara en sus ideas pero ya no está del lado del libre mercado como punto aparte pero como muy buen referente de lo que sería la comunicación de las ideas pero en el masismo nos hacen ver de verdad o sea tenemos diputados en el oficialismo y en la oposición que literalmente han tenido que cancelar conferencias de prensas porque no podían leer un papel bro o tenemos tipos que decían que no que este es el sueldo más insuficiente para los diputados no me acuerdo el nombre del diputado pero si no me equivoco es de creemos y bro o sea es imposible vivir así en una situación política tan crítica como la que tenemos y tener opositores tan funcionales al discurso socialista es un tiro en el pie en fin este es mi análisis general si tienen opiniones diferidas de verdad yo los escucho háganlo con respeto nada más les pido que lo hagan con respeto no necesariamente eso significa no criticar o ser totalmente formales pero mínimamente dense cuenta de que si ustedes tiran un golpe del otro lado van a recibir otro golpe así de simple y nada de verdad gracias por estar aquí estoy muy contento con el avance del canal siento que de todas formas nosotros somos muchísimo más adecuados para una oposición que la mayoría de las personas que se está presentando para la oposición opinión personal y nada fiscalicemos a los diputados fiscalicemos donde va nuestra plata fiscalicemos en cuanto tiempo se arma lo que se tiene que armar fiscalicemos a nuestros concejales a nuestros alcaldes a nuestros gobernadores porque nosotros somos los que estamos pagando eso y créanme que si ustedes estuvieran pagando un internet de pésima calidad y luego viene alguien y les dice no 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 lo que pasa es que tú estás pagando como 800 pesos en internet pero vas a recibir un internet de la calidad de 10 lucas ustedes estarían igual de molestos bueno moléstense porque básicamente eso está pasando nosotros a través de impuestos seguimos pagándole a gente que no hace absolutamente nada por el país no solamente nuestra oposición sino sobre todo el oficialismo las empresas públicas nuestros gobernadores alcaldes y todas las autoridades del país de verdad que lástima por Bolivia en fin suscríbanse al canal si quieren si les gusta este tipo de contenido recuerden que nosotros tenemos un enfoque liberal uno de los pocos canales con enfoque liberal en cuanto a las noticias suscríbanse al canal de verdad me motiva muchísimo leerlos que me escriban apoyar proyectos de ustedes también me parece súper interesante y nada si no me agarro nos vemos la próxima chichau que tú nos avasales libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen el sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado solamente han sido calculados